...de la mañana, seguimos con más información aquí en El Despertar. Por supuesto. Ahora les contamos que dos sujetos sometieron a una joven que estaba en el interior de un restaurante para robarle su celular. El suceso ocurrió en las calles 18 y Capitán Najera, al suroeste de la ciudad de Guayaquil. Veamos y escuchemos a propósito. Las imágenes permiten observar la llegada de dos tipos sobre una motocicleta. Uno de ellos se baja, camina con calma cruzando la calle mientras finge que habla por teléfono. De cerca lo sigue el conductor de la moto. De pronto se percatan que en un restaurante esquinero existe una joven con su celular en las manos. El tipo que iba a pie ingresa directamente en el local y la sorprende. Solo vino por el teléfono nomás él y se fue nomás. Si me iba a dar una moto aquí esperándole y se fue. La joven intentó reaccionar pero fue demasiado tarde. El celular se le cayó. Tanto ella como el antisocial proceden a recogerlo generándose manotones y empujones entre los dos. Finalmente el portador del arma de fuego agarró el teléfono y se retiró. Subió a la moto y ambos implicados se alejaron del sitio. El hecho se registró en las calles 18 y Capitán Najera, sector donde aseguran que se ven afectados por este accionar. Esto afecta bastante porque no viene el cliente. El cliente que va a querer venir a comer, a sentarse a comer por ahí, si puede ser presa fácil de cualquier ladrón también. Informó José Morales.